Hola Pero como dices esas cosas tan horribles de mi amigo Que esto es verdad que tenía poderes to' raros Me veo un tortazo le he dado Pues salió uno cuadrado Pues eso estoy haciendo tu ¿Pues le pasa esto? Pues te pegas un poco Para que aprendas lo que tienes que aprender Ay, gozana ¿Puedo? 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 Ay, mira, mira, chaval Qué bien me tiene la tienda de las agredes Ay, igual Igual es por la pelota Madre mía Madre mía ¿A dónde vas? Pues toma Toma dignidad Toma dignidad Ay, ay, sí señor Ay, va, qué hostia Le dao Pero que no Que no puedo salir Cuando tiene el combo bueno ¿Qué agujas que dice? Este es un tarado Dejame ahí a, no sé A otro lado Uy, wow Es que en verdad eres Speedy esto pequeño Pero ojo a las hostias que da ¿Estás vivo? Algo así Bueno, vivo parece que sí Roxxon Roxxon Vaya, o sea Vaya Simon Krieger Jefe de I más D en Energética Roxxon Es un placer Igualmente Dos placeres Se nos ha colado La pelota en su jardín No Nos habéis hecho un favor Hemos comprado este lugar Estábamos Pensando en demolerlo Pero Os habéis adelantado Os lo agradezco A los dos Si te enfrentas a Rino No sé Vas a llegar lejos, chaval Gracias Pero aún es peligroso Lo retendremos Para la policía A mí estos supersoldados Me parecen excesivos Hasta que pasa algo así El deber Me alegro mucho De haberos conocido El futuro promete Venga, vamos, vamos Tiene razón Vayámonos Y que la poli Haga su trabajo Pues Después del palizón Que te andas, Speedy Has quedado Para rastrido ¿Vale, Goye? Te seré sincero Qué envidia Eh, mira Nada que hacer Contra el original Deberíamos hacer pruebas Mañana Un análisis De voltaje Ah Vaya A ver Lo siento Quería haberte lo dicho No voy a estar Por aquí Las próximas semanas ¿Otra de esas bromas Que nunca pillo? No MJ va a cruzar El charco Para el bugle Y quiere que sea su fotógrafo Serán como unas vacaciones Oh, madre Vacaciones Speedy Movidosas No sé si estoy listo Para volar solo Hoy la he liado A lo grande Con el helicóptero Pero luego Lo has hecho a lo grande Me has salvado Miles Tuve suerte Oye Llevo en esto Ocho años Sin refuerzos Y no te haces Ni idea De la de veces Que la he pifiado Pero así es Como se aprende ¿Qué es esto? Un regalo de navidad Pero antes de nada El juramento Ah Vale ¿Cómo es el juramento? Prometo Hacer todo lo posible Para proteger esta ciudad Lo prometo Claro, lo de ti ¿Lo del juramento es real? Claro No me lo acabo de inventar Ni nada Te veo en unas semanas Spider-Man El único Spider-Man de Nueva York Toma Soy el único Spider-Man de Nueva York Superheroes Soy el único Spider-Man de Nueva York Por favor No la fastidies No la fastidies Por favor No me lo distracted No me lo Por favor No hay que hacer esto Típical Vale, ahora Así que podemos ir a los ajustes Partida No, imagen Enrendimiento TR A ver si baby Los 60 FPS me los gozo Mientras estoy levantando en cuadrado En modo cualquiera de dirección Entiendo Es otro movimiento Pero el poder es como que tenga más movilidad Buah, es que es de locos Es como Cuando ves los saltos Pero bien hecho Obviamente no es la misma ciudad Pero Pues esto es Harlem, creo Pero Pero joder Supongo que Ganky me espera en el anfitriado Es que meterme por un parque Una ciudad con la mejor idea No hay que hacer esto No hay que hacer esto Eh, mira Un regalo navideño de Spiderman Ábrelo Tío Póntelo Yo te cubro ¿Qué? ¿Nunca te has cambiado de ropa en Central Park? No Es como un pijamazo, ¿no? Vaya Tienes un traje pijamazo Miles Morales Enhorabuena Ya has conseguido tu primer super traje El super traje, brimo En el norte te espera la segunda parte de este asombroso regalo Porque Vamos a seguirme voy Y esto es como los consigo Esto es la mitad del regalo Y la otra mitad Te cuento en cuanto lo vea El regalo mal Bienvenidos Así son las cosas Soy J. Jonah Jameson Y voy a contarles verdades como puños Vamos, vamos a tocarle a Wilkinson Oye, mire mis emisiones Qué masoca Malas noticias, oyentes Se cancela mi espectáculo benéfico de Navidad Vaya, por Dios Los justicieros enmascarados Tiene que hacer algo mejor Me han hablado muy bien de este Los justicieros enmascarados No habría sido el ring, ¿eh? El que ha causado daños No sé Digo yo Uf, justo Justo El gran podcast Aquí quien escucha podcast Yo no soy del podcast Pero en la vida puede ser de lo que quieras Parece que Pita ha montado algo Aquí Ah, bueno Espartaco Oigo, a tu le pido a alguien en la cabeza Y flipas Miles Prepárate para tu primer desafío de entrenamiento holográfico Estos desafíos están por toda la ciudad Cada uno se centra en un movimiento o una técnica Este va sobre improvisación acrobática Prepárate para empezar Miles, esto es un improvisador Tócalo A ver Muy buenas Señorito Trey ¿Cómo está mi pana? Vale Y comer la pata de columpio Eso no es una patada ¡Toma ya! Es tecnología muy avanzada Con los aparentes adecuados Podría hacerse portátil Mira qué guapo Ala, yo quiero patadear así a todo el mundo Y tú digo Espartaco Espartaco Y te Y te Y te unto Rápido y loz En la cama estoy Puedes hacer bien Que ya son horas, brody Mira a mí Todo el día que he viciado No puede ser Aquí yo lo que quiero es dar patada de columpio, tío ¿Eh? Toma Y Para ti Y esta para ti Toma ya Sí Es la leche Peter Parker lo parte Ahí va En verdad creo que he hecho lo que me ha dado la gana No he hecho una patada de columpio Ni lo que me han dicho que ha dado Ahí va ¿Qué ha pasado? Pues toma Vale Ah, se la quitas Y le zurras ¿Cómo no? Es daño y barrentado Y ahora le coges y le Le patadeas columpiosamente Toma A ver Menudo combo Que te Y te columpio Y Está la gana Está la gana Está la gana Y está la gana Está la gana Y ahí Y ahí Y ahí Ahora Pantalla azul Pero ahí, ¿este quién es? Ahí Me cago en la leche Ya está, muerto No creo que nadie Anda, yo también Ahí Culatazos 3, 4, 12 Ahí va Pues te quito el bate y te... Te unto ahí, sí Bueno, bueno Ahí va Un poco más si me muero, eh Yo soy un tarao Está me va por el juego La verdad que sí, brother Y se ve que alucinas Lo de los combos, todavía estoy intentando pillarlo un poco Bueno, no tengo mucha idea, la verdad Mira, a tomar bóculo Pero lo que es el juego está que te cagas Y ahora cuando te vas a los edificios Mira, ahora te lo enseño Ahora cuando te vas a los edificios Es una puta locura Ahí va Espero poder arreglar Ahí va A reiniciar la BIOS Este habla por habla Tengo que echarles un ojo En cuanto pueda Vale Pues qué quieres que pegue Se me oye bien y todo, ¿no, bro? En plan Yo que sé Yo voy a ir más o menos Intentando configurarlo bien Sí, lo investigaré Oye, quiero saber más sobre tus nuevos Spider-poderes Parece algún tipo de descarga bioeléctrica O electricidad estática sobrealimentada Oh, hay que darle un nombre ¿Qué tal Poder de veneno? Porque... Sí, sí, todavía De loco Vale, no está mal Me voy Primero a la pasada Luego a casa Pues la verdad Tengo un poder suelo Porque... Ayer me lío un poco Por ahí Tú, quieres saltar, hijo Mira, mira Vas a flipar Con los edificios buenos Estos, pues bueno Pero estás aquí Mira, a ver Sí A ver En plan Donde se notan los reflejos Tío, de lo de reflejos Es una barbaridad, eh Mira Te lo juro Mira, mira, eh Aquí Los reflejos, tú De los de enfrente Y todo Te ve que flipas, tío El punto rey Te dice De los huevos La que empecé Ya lo tenías Pero no sé En verdad Que está todo bien hecho Tener que defender mi postura Me hace estar más preparada Me mantiene informada Y me da la oportunidad De revisar mis reacciones misterales Sí, ayer La verdad que sí Y si todo el mundo tuviera una amiga Y si Porque me lían, tío Me llaman, me lían Me voy para allá Me voy para acá Cuando me voy a dar cuenta Ya me he ido más para allá Que para acá O más conocido Como ya estoy más para allá Que para acá Venga, chao Me voy a ir con los Speeder Colegas Y no veas Ahí estamos Es que hasta en la Play 4 Tiene graficazos Pero este El más moral Ese está para la 4 Yo pensé Era exclusivo De la 5 Hay uno de Spiderman Está el Spiderman normal Y luego el más moral Sé que el normal Sí que es de la 4 Pero este no No es Suministra, suministra Y duro Pero Simon ¿Cómo es posible? Es sencillo Con Newform Una vez que explica esto Voy a hacerme con su solo Este revolucionario combustible Para proporcionar a Harlem Energía limpia y segura Durante los próximos 500 años Pronto inauguraremos Otros reactores en Manhattan Y luego Todo el mundo Feliz vida Todo el planeta Usai El más moral Que es este Y el Spiderman Roxxon Siempre con la gente Que salió el año pasado O el anterior Creo ¿Qué fue eso? Bueno Spiderman Tú quédate un momento Que Desperdad Yo 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 Gracias. 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 Que vuelvo. Por lo que me ha dicho un amigo mío, con la 5 y que se lo ha pasado. No.